Bueno, qué lindo cuando la televisión funciona para esto, ¿no? Funciona para esto, para ayudar. Para ayudar, para solucionar problemas y también para brindarte buenos consejos. Imagínate. Porque arrancamos los lunes, arrancamos con Nutri. Eso, y le vamos a dar la bienvenida a Solana Nakul. Hola, ¿cómo estás? Nos va a estar acompañando este año nuestra Nutri. ¿Cómo estás, Solana? ¿Bien? Acá, muy contenta. Bueno, ¿te gusta sumarte a este equipo? Sí, me encanta. La vas a pasar tan bien. También se nota, en la previa ya me dijiste. Ah, bien. Diversidad. Solana, mesa dividida. Sí, mesa dividida. Bueno, traigo las dos propuestas. Sí, comenzaron las clases. Sí. Sí. Mi consejo siempre es no ser extremistas, sobre todo en la edad de los chicos, estamos hablando escolarizados, de 5 a 18 años, pueden elegir con menor frecuencia los malos y con mayor frecuencia los buenos. Ajá, bien. Y también entender que los chicos tienen sus preferencias, o sea, no querer encajarles o obligarlos a sabores que no les gustan porque es al bici. No va a dar resultado. No va a dar resultado. Sí considero, y es una buena recomendación, que los momentos de la escuela pueden convertirse en momentos de nutrición. A ver, ¿cómo? Porque por ahí ese recreíto donde comen el producto hiper salado, hiper azucarado, uno no se da cuenta y les va acostumbrando el paladar a eso. El paladar. Sí. Con fructosa, conservantes, químicos, colorantes, pueden producir en el paladar cierto hedonismo. Es decir, pueden producir cierto placer al comerlos. Entonces, por eso la frecuencia de los chicos quieren insistir, insistir y más cantidad. Entonces, no digo no, sino la menor frecuencia posible. Perfecto. ¿Pero? Ajá. Vamos con las buenas elecciones. Buenas elecciones. ¿Cuáles son? Consejos que doy yo. Sí. Para los que van más tiempo a la escuela es el bolsito térmico. Muy bien. Bien, sobre todo en la provincia que vivimos, se lo pueden poner en heladera, se conserva frío y los productos llegan a la escuela en buen estado y no cortamos la cadena de frío. Muy bien. ¿Con qué lo necesitamos? Frutos secos. Sí. Acá tengo una mezcla de maní, pasas, nueces y almendras. Allá. Ahí está. Bueno, sabemos que acá aportamos grasas saludables. Sí. Tienen un toquecito de energía y tienen proteína vegetal de buena calidad. Ah, perfecto. ¿La pones en un tuppercito y así? En un tuppercito y listo. O una bolsita. Recreo. Chao. Sí. Puede ser una colación para un día o dos, por ejemplo. Muy bien. Bien. Perfecto. Bien. Acá tenemos que tomarnos más tiempo, aprender a hacerlas hasta que sacas la técnica, pero son las galletitas y las barritas caseras. Bien. Bien. Estas las hice ayer, por ejemplo, y pueden ser para toda la semana. Si bien la textura y el sabor no es lo mismo que una barrita comercializada, es cuando empezamos a curar el paladar. Exacto. Y empezamos a pensar que a la célula de mi hijo le llega un nutriente. Mira. Bien. Lo pensamos desde otro lugar. Obviamente mamá y papá, hermanos en casa, tenemos que promover el consumo para que el más pequeño o el más grande también se acostumbre. Tome el ejemplo. Claro. Esta tenemos de avena con pasas, esta es solamente avena y cereales, acá tenemos con girasol, con cacao, con cacao, con manzana, con lino. Y bueno. Podemos hacer de todo y también jugar con los sabores, ¿no? Ah, pero es súper fácil. Ah, qué bueno. O sea, es una receta de dos segundos, es avena, la trituras con los frutos secos, le pones un poquitito de aceite de olivo de coco, semilla, chau y al horno. Claro, claro. Ya está. Como una tapita de un alfajor, por ejemplo. ¿Qué pasa acá? A ver. Esta está buenísima. Sí, esta está buenísima. Sí. Voy por ahí. Huevito. Huevo. Facilísimo, rico. Te recontra llena, te recontra nutre y encima es fácil y barato. Sí. No es que tenés que estar haciendo dos horas. Es rapidito, herví y buenos recipientes, ojo, ¿no? Sí. Sándwich. Sándwich. Pan árabe, es un pan dentro de todo, poco leudado, poco engrasado, no tiene prácticamente grasa. Sí. Relleno de este, jamón y queso, buena proteína. Esta es la típica, ¿no? Sí, jamón y queso. Jamón y queso. Sin mayonesa, sin manteca. La gente tiene muzarela, ¿por qué elijo muzarela? Porque es un queso más magro que el queso tivo feteado. Ah, perfecto. Y tiene poco sodio también. Esto es pollito hervido con un poco de mayonesa light. Bien. Está bien. Si no se llena con esto, nena, en el recreo. ¿Con qué entonces? Bien. Y bueno. Frutita. Fácil, rica, bueno, barata, entre comillas, pero... Sí, sí, ahí, entre comillas. Pero para esos chicos, como vos decías, que tienen muchas horas en el cole a armarle una lonchera, ¿con esto o combinamos? Combinamos. Combinamos colecciones. Combinamos el postre también. Claro. Súper sencillo y barato, ¿no? Aparte, hay que prever los insumos para que ese día no salgas a las corridas. Exacto. Dejar preparado la noche antes. Pensar, insisto, pensar que en ese momento le podés estar aportando salud a tu hijo. Y no quitándosela. Entonces, enseñarle la menor frecuencia de golosinas o no. Eso ya queda muy a criterio en casa, pero mi opción más frecuente con mis hijos, con mis pacientes, es la menor frecuencia posible. E irnos por los alimentos más naturales, menos procesados, menos industrializados, donde encontramos nutrientes de verdad. ¿Y las bebidas? La bebida. Y bueno, yo traje agua. Agua. Está bien. Yo traje agua. Acostumbrarlo al paladar al agua, ¿no? Exactamente, es lo mismo. Las gaseosas vienen con sodio y azucarada. Muchísimo sodio tienen. Muchísimo sodio. Las gaseosas cero, light. Tremenda. Tienen un alto. Un alto contenido de sodio. Y ahí no pensamos en nuestras arterias y la hipertensión, que van desde niño desarrollándose. Si vos agarrás un nene con sobrepeso y le das gaseosas cero, y le das golosinas light, su cuerpo sigue inflamado. No es que ese cuerpo está sanándose. Si bien le reducís la cantidad de calorías, que está buenísimo, ese cuerpo no está sanando del todo. Entonces hay que hacer como esa sanación, una limpieza de alfombra, digo yo. Bien. ¿Está? Perfecto. La limpieza de alfombra para curar ese paladar, sentir los sabores reales y dejar que los nutrientes lleguen a las células. Tengo una pregunta. Me quedé con esto que me parece muy piola para hacer para las mamás, me parece barato, me parece fácil. Sí, es otra textura. Voy a probar esta la comuna. Justo lo que yo quería agarrar. Ay, bueno, toma. Porque tiene cacao. Sí. Yo sabía muy bien. Ah, bueno. Pero no, lo que yo te quería preguntar es esto. Mirá. Cuando la mamá hace esta receta, que es súper sencilla, que es súper barata, ¿cuánto tiempo nos duran estas galletitas? Estas en la heladera duran una semana. Perfecto. Bien. Duran una semana. Estás probando, Renzo, te das cuenta que la textura es otra. A ver. No es la textura azucarada, crocante de lo comercial. En este caso, porque yo no usé ninguna harina. Ajá. Y tiene solamente huevo. Por ahí podés jugar un poquitito, en algunos casos, porque esta no tiene ni azúcar. ¿Bien? Podés jugar con la miel, que le va a dar otra textura más caramelizada. Ajá. Es crear en casa, junto a los chicos, la re-opción. Claro. Porque se ponen las pilas y cocinan con vos y empiezan a conocer qué es el girasol, qué es la pasa de uva, qué es la manzana. ¿Sabes qué? Te da como rápidamente una sensación de saciedad también. Es la avena. Es la avena porque es altamente proteica, entonces te llena, te da saciedad, te da fibra, te da vitaminas, te da minerales. Es buenísimo. Es una cuestión de incursionar en casa. Bien. Perfecto. Me encanta, Solana. Me encanta, Renzo. ¿Termino el líquido? Sí. Muy bien. Agua, la mejor opción. Vamos escalonando. Segunda opción, jugo natural, en el caso que no haya niños con sobrepeso, con triglicéridos altos, el jugo natural exprimido. Muy bien. Porque por ahí el juguito natural, si bien es azúcar natural, cuando hay patologías metabólicas hay que suspenderlo un poquitito porque puede subir el azúcar con facilidad. El jugo en polvo sin azúcar, si bien tiene colorantes, químicos conservantes, no tiene calorías y es una buena forma de ahorrar calorías. Perfecto. No digo que sea nutrir, pero sí es una buena forma de ahorrar calorías para brindarlas con la comida. La gaseosa cero en el kiosco, las apuradas si no llegaste y bueno, cómprala. Bien. Mejor compra agua. Con menos frecuencia. Con menos frecuencia. No prohibimos, pero reducimos la frecuencia. A ver, si logramos que no se haga, mejor. Ahora, si lo hacemos con menos frecuencia, un éxito. Bien. Perfecto. Me encantó. Y un éxito, Sol. Y vas a estar con nosotros este año. Qué placer, qué lindo. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Sí, aquí estaré. Gracias, Solana. Muchas gracias.